Esto que van a ver es una pinturita del de frente de izquierda. Si pensaron que lo habían visto todo, miren esto y su homenaje a Ocupas. ¿Qué onda, loco? Estamos caminando hace como 40 cuadras. ¿Cuándo llegamos? Y bueno, pa. Hubieras cargado las UB y ya estaríamos ahí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Un boludo? ¿Vieron Ocupas? Estamos igual. ¿Sabés que yo flasheé que son los mismos Bondi que tenemos ahora? Si el gobierno caga a los jubilados, los guachos no tienen laburo, estamos igual. Y pintan desalojos como en Guernica. Severni es un pancho bárbaro. Le falta la mostaza nomás. Aparte, la serie que tiene, ¿20 años? No podés comparar. Hay una pandemia. Sí, guacho. El IFE. Dos mangos y lo cortaron. Y mirá que yo lo voté, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Votar la derecha? La derecha ni cabida. La verdad, iba a votar a la izquierda. Andá. Puede ser. Siempre están luchando con los trabajadores. ¿Y vos, chiqui? ¿Qué pensás? ¿De verdad, pollo? ¿De verdad, chiqui? Y que si hay lucha, yo estoy, pollo. ¡Vá, bola, izquierda! Está un poco la mente, Walter. ¡Vá, bola, izquierda! ¡Vá, bola, izquierda! ¡Se acabó!